La madre nunca muere. Y eso es lo más hermoso que mi Dios ha creado, con esa lucidez de todas las estrellas. Las madres nunca mueren, los tengo por trabajo. El amor de las madres es puro y es un dinero que en todas las tierras, pero ella es paternable. Como el amor de madres no hay otro verdadero, las pobres y las ricas son iguales. Mi madre ya hacía tiempo que se vuelva al pie. Ella abre mi mente y a diario lo estoy viendo. Mi madre siempre gusta su amargo desconsuelo. Mi madre no se ha muerto, mi madre está viviendo. La madre no se ha muerto, mi madre no se ha muerto. Hoy día de las madres a los hijos me imploro, me dejamos mucho a la madre en los que las tengo en vida. Las madres de mi mundo son el mejor tesoro, me dejamos mucho a la madre en los que las tengo en vida.